Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros actualmente. Sin embargo, esto aquí creo que hay que verlo en dos escenarios. Uno, no podemos nosotros estimular el desarrollo de medicinas nacionales. Ese es un escenario. Segundo, la emergencia hay que tratarla y cabalmente a eso voy, a unas reuniones para tratar de ayudar en la solución de estos problemas. Es un dato que tiene que ser puntualizado por cada uno de los hospitales, dependiendo del área, que si usted está unas horas, te lo puede obtener al mediodía.